A continuación, hablemos de negocios en World Trade Center Radio Music and Business, una producción de Ecoanalítica. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Ecoanalítica en Cápsulas. Mi nombre es Armando Gagliardi, economista senior de Ecoanalítica. Hoy hablaremos de crisis del sistema eléctrico. Cuando la energía escasea. El pasado 22 de febrero, una falla eléctrica en una línea de transmisión dejó sin energía a nueve estados del occidente del país durante varias horas. Es apenas la última de una serie de fallas del sistema eléctrico que afecta a gran parte del país desde hace varios años. Esto no deja de ser una situación extraordinaria, ya que Venezuela cuenta con amplios recursos energéticos, principalmente gasíferos e hidroeléctricos. El último plan de desarrollo eléctrico, publicado en 2013, contemplaba que para finales de 2017 debían haberse añadido más de 7000 megavatios de capacidad de generación. Pero hasta la fecha, poco se sabe sobre el destino de dichos proyectos. Un ejemplo es la planta hidroeléctrica de Tocoma, un proyecto de 2300 megavatios de potencia y que debía estar listo en el año 2012. Asimismo, varios proyectos de energía termoeléctrica sufrieron el mismo destino en los últimos años. Poco a poco, la energía eléctrica se está convirtiendo en un bien tan escaso como los alimentos o el dinero en efectivo. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela Una recuperación necesaria Hay pocas crisis más amenazantes para el correcto funcionamiento de una economía que una crisis de energía eléctrica, pues prácticamente todos los sectores productivos dependen de un suministro eléctrico confiable. Es por eso que un cambio de políticas en el sector se hace cada vez más urgente. La fuerte contracción económica experimentada por el país en los últimos años ha disminuido coyunturalmente su consumo de energía, evitando que los problemas en la generación eléctrica sean aún más frecuentes. Pero es de prever que, en el futuro cercano, un escenario de recuperación económica unido al crecimiento de la población vuelve a incrementar significativamente el consumo eléctrico. Abundándose todas las condiciones políticas y económicas para una recuperación, esta pudiera ser frenada en seco si el sistema eléctrico no experimenta una serie de reformas fundamentales, tales como ajustes de tarifa, un incremento en la inversión y una apertura al capital privado en ciertos sectores. Muchas gracias por su sintonía. Les habló Armando Gagliardi, economista senior de Ecoanalítica. Los espero en una próxima emisión de Ecoanalítica en Cápsulas. Hablemos de negocios en World Trade Center Radio, Music and Business. Una producción de Ecoanalítica. WTCradio.net Conéctate, cliquea, galería de audio de programas y entrevistas y disfruta del contenido de este programa.